No te importa, no te importa, no te importa, no te importa. ¡Gracias por ver el video! 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 Les hablo de una señora, al parecer muy decente, que en determinada hora, deja el flanque de repente, hace una lumbre en el piso, y luego a rezar se sienta, y como si fuera hechizo, se pone a saltar contenta, brinda la lumbre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, caramba, vuelta, termina, se inclina y cae sin rodillas, de bola se esconde, mientras que el bolino, pa' que su marido, no las pueda hallar, como haces tu abuela, buscando un niño recién nacido, le chupa la sangre, pues que le hambre, y en un instante, a buscar los enfermos, a rompizar, desde el campo santo, por algún vuelto, que a descubrir, como mi rastuña, no es culpa suya, que sea tan mala, que tenga mañas, que sea tan inquieta, y en la voz, deja de buscar andar, y para orientarlas, que sea tan inquieta, y que las ciencias, que el mundo se pondrán, cuando un niño llora, estén preparados, porque esta señora, pronto llegará. ¡SUSCRÍBETE! Brinda la lume, se a un rey, no, brinda, 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 incinta, sin co aumentar, almas, y quina, brindas, y rodillas, de bola se esconde, mientras que el bolino, pa' que su marido, no las pueda hallar, como haces tu abuela, el esperto niño recién nacido, le chupa la sangre, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!